y ahora vamos para allá es un erizo ah ah, también erizo mira ya todo el mundo le confió de poder ahí mi foto es padre, ayuda, buena y así te gusta estos que estén tienen espinas ahí es y esas tiene casi que las tengo estos tienen estos ¿tienen estos? ¿tienen estos? ¿es el caja verdad? si, yo te da ¿cuál es? es el negro ¡ay! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video